Hola amigos de RON24, mi nombre es Diego Gómez y bueno, vengo a presentarles uno de los modelos más increíbles, más esperados y que bueno, ya viene con esta nueva tendencia revolucionaria que traen todos los calzados que es el Carbon Egg de Oka One One ¿Por qué es este modelo tan ahorita? Pues buscado, preguntado, hay muchas dudas cómo está funcionando Pues bueno, les voy a explicar ahora las tendencias de las marcas es ponerles una placa de fibra de carbón Esto se los voy a resumir así, es como si fuera una especie de resorte En palabras más bonitas te va a dar un mayor retorno de energía, te va a dar una respuesta mucho más grande Obviamente pues el tenis ya no es tan flexible, pero pues esa rigidez es la que te va a estar dando Esa propulsión que vamos a estar buscando para ir más rápido En el Upper Mesh, este Engineer Mesh que trae el Carbon Egg de Oka Viene siendo una especie de cubierta que se va a adaptar bastante al pie Es muy muy flexible, es muy ligera, bastante transpirable, al igual que la lengua del tenis Entonces esto hace que desde que te pongas el tenis, pues si te va a dar esa sensación de adaptabilidad Se va a ajustar muy bien al pie y una vez que los abroches bastante bien Pues bueno, este ya no se va a mover de su lugar Continuando por la parte de la suela media, pues trae el ProFly X Y esto incluye esta placa de fibra de carbón que es lo que está haciendo estos tenis únicos como tal Como les comentaba al inicio, esto es para darte mayor respuesta El tenis es mucho menos flexible, pero bueno, hará que esa propulsión sea mucho más alta Puedas ir más rápido En la parte de la suela baja, bueno, no trae como tal, como otros modelos de Oka Como el Clifton, el Araje, el Bondi, esa protección extra para la durabilidad de la suela Así que, pero esto es sacrificado para tener menos peso en el modelo En caballero viene con un peso de 241 gramos Y en dama viene con un peso de 221 gramos